Ah, bueno. Ah, bueno. No, pero... Mirá, mirá. No sé, algo. Para tapar el viento. Y va a ser todo abajo. Me parece que va a ser todo abajo. No, para la ruta. Ah, está atestiendo... Está atestiendo el camino. ¡Está atestiendo! Estadounidense, está atestiendo... ¡Está atestiendo! Está atestiendo la caja. Estad indicates que el aquí только va a yermé